¿Habaste una eliminación con Bernadita y te tocó salir a ti? Sí. ¿Ese es un factor que te ha dado vuelta en la cabeza? Obvio. ¿Sí? Sí, pero estoy tranquila dentro de todo ya, lo que sea, lo que venga yo lo voy a aceptar. Esto de competir entre ustedes, ¿no? Que tengo la sensación de que en la primera eliminación, sí, tenían una relación vaga, pero hoy día es una relación muy fuerte. ¿Para ti, Bernadita, es complicado competir con Jimena en esos términos? Es más que nada como triste, por decirlo de alguna manera. Porque si yo me quedo, se supone que quiero como celebrar y no puedo. ¿Y para ti, Jimena, competir con Bernadita? Por un lado de mí es como más tranquilo tenerla aquí al lado mío. Es como que me siento en paz. Y por otro lado me da pena también, porque me hubiese gustado que las dos pudiésemos estar en la instancia final. Pero si ella se queda, yo feliz. Creo que les hubiera gustado llegar a la final como estos otros personajes. Feliciano nunca enfrentó un proceso de eliminación. Hernán, tampoco. ¿Qué crees tú, Bernadita? ¿Tiene que ver más con el talento o con la estrategia? ¿Cuál fue el resumen que ha hecho y que ha permitido que tres águilas se encuentren en la final? Yo creo que las dos cosas. Porque, por ejemplo, o sea, si a mí me preguntaban al principio, yo igual los veía a los tres, no sé si en la final de los cuatro, pero en el grupo final. Jimena, ¿qué le dirías a estos plumíferos? Felicitaciones por haber llegado hasta acá. No es un mérito menor y ojalá que lo sigan haciendo juntos. ¿Y ustedes, caballeros, qué le dirían a las señoritas que están frente a ustedes? Fuerza para lo que venga, porque ellas igual tienen mucho talento y paciencia y tranquilidad. Hernán, yo les diría, ya llegar a esta instancia ya es casi como estar en la final y el resto de la diferencia va a ser... El que gane. Claro, bueno, el que gane. Y un montón de regalos y cosas más que ustedes no van a tener. Hay un tema acerca de... Que se ha planteado, ¿no? El tema de la soberbia. Y que les atañe a ustedes. Una crítica de las chicas a ustedes. ¿Les conflictúa esa situación de sentir la competencia de una visión musical muy lejana a la de ustedes? O sea, a mí no me molesta. De hecho, si yo alguna vez ataque a Jimena y todo, simplemente era porque estaba picado, porque salía protegida. Pero yo la respeto como artista y sé que ella tiene un público que es totalmente distinto al mío. Totalmente distinto al mío. ¿Cómo sería el público de Jimena y el público tuyo? El mío es un público, creo yo, menor. ¿Menor? Menor porque... Menor en cantidad. Pero, tal vez creo que es un público más fiel. Entonces, ella tiene todo el deber de hacer que ese público le sea fiel. ¿Y Bernadita? Bernadita creo que es más parecido a mi público. O sea, no creo que tampoco tengamos competencia en público. Pero es de ese público que es fiel. Que si te gusta cómo es, cómo canta y todo, la van a seguir hasta los últimos días de su carrera. Pero, a mí me encanta hacer debate, enfrentar a alguien, atacarlo. Porque me gusta que me ataquen también, entonces no... ¿Puedo decir algo? Por favor, Jimena. Que los tuyos no eran ataques. Los tuyos eran comentarios sarcásticos que ni siquiera iban dirigidos a mí. Que yo tenía que entenderlos como que fueran para mí, ¿cachai? Pero no eran... Jimena, no me gusta lo que haces, no me gusta que baile. No era eso. ¿Qué te decía? Ay, no me acuerdo en este minuto, pero era como... Comentario a la... No sé, son comentarios como que yo tenía que entender. ¿Qué me estáis queriendo decir? De lujo los ataques, de lujo. Pues para mí eso no son ataques. Es como tirar la piel y esconder las manos. Feliciano, tú también has dicho, durante el transcurso del programa, que tú debieras ser el ganador. Yo digo que yo soy el mejor. Y el que gane o no gane no se va a significar para mí. Yo recuerdo que una vez que tú dijiste, yo debiera ganar esto porque soy el mejor. Sí, pero eso ya hasta el momento no se va a significar. Para mí, evaluar si soy el mejor, no. Eso yo lo sé. Lonji, ¿qué opinas tú? Bueno, yo soy el más humilde y debería ganar, yo creo. Por eso. A mí me encanta esto. Me encanta tener una persona que combine el baile con la música. Me encanta tener a una admiradora de ritmo. Las viejas compran. Todo muy bien. ¿Quién prefieres que se quede dentro de la casa? De ellas dos. Por una afinidad artística, la Jimena. Feliciano. Por una cuestión de amistad, de cercanía, la Berni. ¿Fernán? Bernadita. Vamos a entregar los ya característicos regalos. Bernadita, comenzando contigo. ¡Bravo! ¡Bravo, cuídate! Jimena, para ti. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Traigo, bueno, cariños de mucha gente, amigos, parientes de todo Chile, de Arica, Buntarena, porque tú sabes que tenemos harta parentela, todos te mandan muchos cariños. Yo te admiro mucho porque has tenido, has seguido cultivando todos tus valores adentro de la casa. Dale un beso a todos y mil gracias a toda la gente, pa. Que estás involucrado en esto, que uno como que involucra a muchas personas. Es que, claro, no te imaginas la cantidad de gente que está de todo esto y que te apoya. Y quiero, aparte de eso, para darle un mensaje a los niños, como le dices tú, que si llegas a quedar dentro de la casa, que se porten bien contigo, porque si no, voy a ser su peor pesadilla. Así que, por favor. Agradezco muchísimo que estés junto a nosotros y que vengas a compañera Jimena. Ya, un besito. Un besito. Cuídate, cariños de todos. Ya, chao. Antes de entregar el resultado del sobre, me gustaría enfrentarlas a ustedes, ¿no? Amigas y rivales, como dice la canción también. Rivales en estos términos de la competencia. Una de ustedes dos va a tener que dejar la casa. Una de ustedes va a ser la favorita del público. Entonces me gustaría saber qué es lo que se podrían decir ambas en este momento ya de conclusiones finales. Bueno, yo... Bueno, decir que te quiero mucho, que ha sido un gusto conocerte acá. Y todo eso que en realidad ya no hemos dicho, pero más que nada, que si te quedas, sigas con tu estima artística firme. Tú sabes que eres la mejor y que no te lo tenga que estar reafirmando yo, tu familia o el profesor. Sino que tú lo tengas tan claro que nada te lo pueda, te lo pueda desarmar. Porque si te haya que dar acá esta semana ya tenés que ganar. Me da de verdad mucha lata que no podamos ser las dos las que lleguemos al final. Y más que todo quería agradecerte por el apoyo, por las palabras que son como súper sabias. Y ojalá que esta mixta siga dando frutos afuera. Sí, de todas maneras. Y eso, ya. ¿Qué piensan hacer en cuanto se digan afuera? Vamos a ir a comer marisco y vamos a ir a tomar once a la casita de la alemana. Vamos a ir a comer marisco al restaurante de su novio y a tomar once a la casita de la alemana. Ah, pues lo tienen claro. Sí, de las dos primeras cosas que vamos a hacer. Muy bien. De antemano quiero agradecerle a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de las distintas vías, a través de teléfonos fijos, celulares y también comunicándose a través de internet. Y personalmente les quiero agradecer a las dos también por varias cosas, pero creo que lo que mejor podría resumir es la templanza que han tenido a las dos, a ti Jimena y a ti Bernadita. Les comunico que esta votación ha sido certificada por el anotario público Gloria Acharán. Les repito, conoceremos el destino ahora de Bernadita y de Jimena dentro de esta casa estudio. Quien se va deberá abandonar el sueño de ser parte del Festival de Viña 2004. Y quien se queda entrará en la competencia final junto a Longy, Feliciano y Hernán. Muy bien. Según el voto del público. Y por un porcentaje del 86,61% contra un 13,39%. Quien debe abandonar la casa estudio de protagonistas de la música es... 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 ¡Gracias!